ok entonces comenzamos lo que se corresponde la parte de confección lo primero que vamos a hacer es fijar los bolsillos al molde delantero oa la pieza del delantero fíjate que tenemos los piquetes marcados de la entrada de bolsillo tomamos uno con el frente hacia nosotros es decir con la parte de lo que se corresponde al derecho de la tela hacia arriba y mira que están los dos piquetes uno y aquí está el otro piquete ok luego tomamos agarramos un conjunto de bolsillo y tomamos la una de las piezas acá vamos a medir desde esta punta los 35 centímetros más 4 centímetros en este caso serían siete centímetros siete centímetros y medio yo lo voy a marcar a 7 centímetros a partir de esa marca yo voy a colocar el bolsillo fíjate yo tomo que se corresponda también derecho con derecho de la tela muy importante derecho con derecho ubico la marca la el borde la punta superior del bolsillo a la marca y ahora en el bolsillo voy a marcar la entrada de bolsillos que se corresponde a la marca del piquete entonces le hago una marquita allí sujeto esta pieza con unos alfileres para que no se me muevan en estas marcas voy a entrar un centímetro desde el borde y marco un centímetro desde el borde y marco un centímetro desde el borde hacia adentro y luego trazo una línea recta uniendo esos dos puntos este que se corresponde este conjunto lo dejo por acá aparte para que no se me confunda con el otro y fíjate hago esta marca y por aquí por esa marca voy a pasar una costura recta iniciando siempre con un atraque adelante atrás llego hasta ahí hasta la punta dejo mi aguja clavada giro la tela alineo con la aguja y continuo por toda la línea que trazamos llegamos a la siguiente esquina cuadramos la aguja allí en toda la esquina dejamos la aguja clavada volvemos a subir prensatela nuevamente giramos la tela bajamos prensatela y continuamos la costura y terminamos con un atraque adelante atrás muy importante vamos a hacer un corte en diagonal acá así como te lo estoy señalando muy pegadito a la costura sin teniendo cuidado de no cortar el hilo ok así en diagonal hacemos un corte lo más pegadito posible a la costura sin cortar el hilo y lo mismo vamos a hacer en el otro extremo un corte en diagonal ahora retiramos estos alfileres y vamos a abrir el bolsillo que ya estaba colocado ya está fijado la parte del delantero y lo vamos a pasar hacia la parte de atrás así como te muestro asentando bien esa costura ok arreglamos de esta forma fíjate que nos queda como una pequeña cajita allí y ahora vamos a pasar una puntada recta por toda la orillita a dos o tres milímetros a todo en todo el bordecito de esa abertura con atraque adelante atrás igual dejamos aguja clavada subimos prensatela giramos la tela y nos bajamos por todo el bordecito de este bolsillo una costura recta y nos bajamos por todo el bordecito de este bolsillo una costura recta para coser esta prenda te recomiendo utilizar una puntada larga de 3-3,5 aproximadamente llegamos a la otra esquina clavamos aguja subimos prensatela giramos la tela acomodamos algunos excesos algún pedacito de tela que se salga por allí bajamos prensatela y terminamos igual terminando con atraque adelante atrás y nos queda de esta forma la abertura de bolsillo lo siguiente que vamos a hacer es colocar la segunda tapa igual derecho con derecho que se va a moldar exactamente uno encima de la otra y fíjate como la parte de abajo le queda como la vista hacia el bolsillo entonces eso lo vamos a fijar colocamos bien la tela que quede bien cuadradito allí y vamos a sujetarlo con un par de alfileres para que no se nos mueva ahora acá vamos a pasar una costura recta por todo este borde del bolsillo y luego que pasemos la costura recta vamos a pasar una costura de sobre hilado en zig zag para reforzar nuestra costura y evitar que la tela se deshilache comenzamos atraque adelante atrás fíjate que esto lo hacemos con un margen de un centímetro o al ancho de pie prensatela esta primera costura es en recta para cerrar el bolsillo ahora vamos a pasar la costura de sobre hilado en zig zag por todo el borde como lo hemos visto en otros tutoriales vamos a utilizar una puntada de zig zag mediano con un largo de puntada corto y vamos a pasar todo el bordecito de la tela en zig zag pues fíjense que podemos realizar este tipo de prendas sin ningún tipo de problema con nuestra máquina familiar únicamente contando con la puntada de zig zag el resto de las costuras que vamos a realizar en lo que sigue del tutorial va a ser exactamente igual primero unimos o cerramos con costura recta y posteriormente le vamos a pasar una costura de sobre hilado en zig zag todas las costuras de este pantalón de este yoga de este mono escolar lo vamos a estar realizando con esta misma técnica con esta misma máquina sin uso de máquina overlock los que tengan máquina overlock pues obviamente pueden hacer uso de ella sin ningún tipo de problema y nos queda de esta forma fíjate bien cerradito la puntada recta y la puntada de sobre hilado en zig zag entonces esto que acabamos de hacer acá con este bolsillo fíjate como nos queda el resultado final lo vamos a repetir exactamente con la otra pieza del delantero con el otro bolsillo perfecto ya tenemos listo entonces preparado ambos bolsillos fíjate uno y el otro ya tenemos los dos bolsillos en ambas piezas delantera listos ahora siguiente paso vamos a enfrentar estas dos piezas delantero derecho con derecho y vamos a cerrar la costura del tiro delantero como siempre te digo si ya tienes práctica puedes hacerlo directo si estás comenzando si eres principiante puedes realizar tal cual como te muestro acá sujetando ambas telas con alfileres o puedes pasar un hilván o puedes utilizar pinzas como como te se te haga más cómodo acá lo vamos a hacer con alfileres fíjate que ambas piezas se coincide corresponden y coinciden sin ninguna diferencia bien acá costura recta para unir y luego nuestra puntada de sobre hilado como lo acabamos de ver y ahora nuestra puntada de sobre hilado igual con el mismo zig zag que con la que con la que sobre hilamos el bolsillo y nos queda de esta forma fíjate ya están unidas las dos piezas del delantero ahora vamos a repetir procedimiento con las dos piezas del posterior unimos las dos piezas del posterior derecho con derecho alineamos los dos bordes y vamos a cerrar tiro trasero exactamente como lo acabamos de hacer con el tiro delantero unimos las dos piezas con alfiler pasamos la costura recta y luego la costura de sobre hilado con zig zag con el ablecator de sobre hilado con las dos piezas del torpedo que también es un omitage principal se enganche la costura recta y luego la costura de la Classroom y luego la costura recta de sobre hilado de otraaky y luego la costura recta y luego la costura recta de sobrevirtuando Y nos queda de esta forma, unida ambas piezas del posterior. Paso siguiente, vamos a tomar este conjunto del posterior y vamos a tomar el conjunto del delantero y los vamos a enfrentar derecho contra derecho, así como lo estás viendo en pantalla. Y vamos a alinear las costuras de los costados. Luego que unimos con alfileres, igual, nos vamos a la máquina, repetimos la misma operación en el otro costado, alineamos los bordes de los dos conjuntos de tela y los sujetamos con alfileres de la misma manera que hicimos en el costado anterior. Y luego vamos a la máquina y continuamos. Unimos primero con costura recta, desde la cintura hasta la bota. Iniciamos con atraque como siempre, adelante y atrás. Fíjate que aquí estamos dejando un margen de costura de un centímetro o al ancho del pie prensa telas. Y comenzamos. Fíjate que acá vamos llegando ya a lo que se corresponde a la abertura de bolsillo. Allí, tú puedes palpar con los dedos la altura de bolsillo. Debes pasar la costura de tal manera de que no vayas a sellar el bolsillo. Sin embargo, eso allí se siente, no vas a tener ningún problema. Hacemos un pequeño atraque en las entradas de bolsillo y continuamos. Desde allí hasta la bota, una sola costura recta. Ahora corresponde, como ya lo venimos haciendo, pasar la puntada de sobre hilado con zig zag por todo el borde. Nuevamente, reitero, los que tengan máquina overlock o remalladora, pues pueden hacer esa costura con remalle. Entonces, pasamos el sobre hilado y repetimos la operación en el otro costado. Bueno, fíjate, acá ya tengo entonces cerrado ambos costados del pantalón. Su puntada recta y su puntada de sobre hilado de zig zag. Ahora vamos a cerrar lo que sería la línea de entrepierna. Nos vamos a ir acá a la entrepierna y vamos a cerrar ambos tiros, tanto el delantero como el posterior. Y vamos a alinear estas dos costuras de tal manera de que se forme una sola línea, que queden bien alineaditas. Sujetas con un alfiler para que esa unión no se te mueva. Entonces, acá la entrepierna la vamos a hacer en dos fases. La primera fase, desde ahí de donde acabamos de colocar el alfiler hasta la bota. Igualmente, vamos a alinear las telas y sujetamos con alfileres. Y en la segunda fase, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la otra pierna. Para cerrar, ¿ok? Con costura recta. Vamos a la cerrada con costura recta, la vamos a hacer en dos fases. Entonces, la primera fase va desde la unión de tiro hasta la línea de bota de una de las piernas. Y luego, desde la línea de tiro hasta la línea de bota de la otra pierna. Vamos a hacerlo en dos fases. El cierre con la costura recta, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a la máquina, colocamos allí la unión del tiro. Igual, con un margen de costura de un centímetro o lo hacemos al ancho del pie de prensatela. Y aquí, justamente, sobre la línea de tiro, sobre la unión de los dos de los tiros, vamos a realizar un atraque adelante-atrás. Muy importante para reforzar esa unión allí. Llegamos acá al final. Cerramos con atraque adelante-atrás para reforzar la costura. Entonces, lista la primera fase. Ahora, vamos a cerrar la otra pierna. Damos la vuelta así. Y, nuevamente, comenzamos desde la unión de tiro, con un atraque adelante-atrás. Y cerramos esa otra pierna con puntada recta. Aquí llegamos ya al final de la segunda pierna. Listo. Ahora, fíjate. Como lo hemos venido haciendo, vamos a hacer una costura ahora sí completa, desde una bota hasta la otra, el sobre hilado en zig-zag. ¿Ok? Ese sí lo podemos, como ya está cerrado, ya están unidas las piezas, podemos hacer una sola costura desde un extremo de la bota hasta la otra. Y, fíjate, así ya tenemos cerrado completamente el yoga. Los bolsillos unidos, ya los probamos, todas las costuras hechas con recta y zig-zag, con sobre hilado de zig-zag, o los que tengan un remalladora o overlock, le hayan pasado su costura de overlock. Ahora, lo que corresponde es fijar el elástico. Fíjate como quedan las costuras, la línea de costuras de tiro bien alineada. Para medir el elástico, yo tomo esta medida de acá, fíjate. De extremo a extremo, y saco esta cuenta. Fíjate, en mi caso me da 35, de extremo a extremo, y yo lo voy a multiplicar por 0,8. Eso me da 28 centímetros. Entonces, debo cortar 28 centímetros de elástico de forma doble. Sería, en este caso, un largo total del elástico de 56 centímetros. ¿Ve? 28 centímetros. Porque le vamos a quitar 20% del largo o de la medida total para el estiramiento. Yo mido esos 28 centímetros, en este caso, ¿ok? Eso va a depender de la medida que te dé a ti según el cálculo. En este caso, mido esos 28 centímetros, doblo. Fíjate como lo coloco. Y allí es donde voy a cortar. Esa es la medida del elástico. Fíjate que me quedan aproximadamente unos 3 o 4 dedos sin que el elástico lo toque. Y es lo que vamos a dejarle de estiramiento. Corto mi cantidad de elástico que voy a utilizar. Y ahora, lo primero que debemos hacer, ya una vez que tenemos el elástico cortado, debemos cerrarlo para que quede completamente cerrado, ¿ok? Y lo vamos a realizar de la siguiente manera. En este caso, que el elástico viene con cordón interno, yo voy a tomar una tijera pequeña o este cortador y voy a cortar aproximadamente un centímetro, un centímetro y medio por todo lo que se corresponde a lo que cubre el cordón, la parte central, ¿ok? Con mucho cuidado, sin cortar el cordón. Fíjate que yo ingreso la punta de este cortador y voy cortando esa felpa que cubre el cordón, ¿ok? Y este procedimiento lo vamos a realizar en ambos extremos del elástico. Fíjate como nos queda. Yo retiro el cordón y me queda esa sección del elástico libre. Fíjate que debemos enfrentar derecho con derecho de esta forma y luego vamos a ir a la máquina para cerrarlo. Con mucho cuidado de no coser el cordón, ¿ok? Bien importante que lo coloques así, derecho con derecho, para que te quede de forma correcta. Si pudiéramos dejarlo así, sin embargo, yo suelo abrir esta costura y pasar de pronto un zig-zag que me una a los dos extremos o paso otra costurita recta de repisado para que me quede bien, bien asentada esa costura del elástico. Fíjate, de esta forma me queda bien cerradito mi elástico. Y quedan los cordones libres. Vamos a tomar el elástico de esta forma. Juntamos la costura y vamos a marcar, vamos a hacer una marca de esta forma. Luego, esta primera marca la vamos a alinear a la unión del elástico y luego vamos a marcar de esta forma en este costado y de esta otra forma en otro costado. De manera que nuestro elástico va a tener cuatro marcas. Eso con la intención de distribuirlas para que quede uniformemente colocado el elástico. Cada una de esas marcas las vamos a alinear cuando vayamos a colocar con cada una de las costuras del jogger, ¿ok? Pero antes de realizar esto es importante que hagamos los ojales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomamos la medida por el delantero, en la pieza del delantero y vamos a tomar dos centímetros desde el centro a la derecha y dos centímetros desde el centro a la izquierda y desde el borde superior hacia abajo tomamos un centímetro y vamos a hacer la marca. La entrada del ojal debe ser aproximadamente de un centímetro. No más de eso porque el cordón no ocupa tanto espacio. Primero ojal y el segundo ojal. Entonces te invito a ver este video que te dejo acá en las tarjetas y en la descripción del tutorial para que puedas visualizar paso a paso cómo vas a realizar estos ojales. Te invito incluso a que veas ese video primero y luego regreses acá para dar continuidad a la confección. Ok, luego que ya hemos realizado los ojales vamos a colocar el elástico de esta forma. Fíjate, colocamos así nuestro elástico y cada una de estas marcas las vamos a realizar, las vamos a colocar en cada uno de los costados, de cada una de las costuras de unión de nuestro jogger. Volteamos de esta forma nuestro elástico y fíjate que tenemos los cordones acá. Tenemos la prenda por el revés, ya con los ojales abiertos y vamos a colocar de esta forma el elástico. Fíjate que aquí salen los cordones. Para sacarlos por los ojales los vamos a pasar de forma cruzada. El de la derecha, el cordón que sale de la derecha lo vamos de esta forma. El de la derecha lo vamos a colocar a salir por el ojal izquierdo y el cordón izquierdo lo vamos a colocar, lo vamos a poner a salir por el ojal derecho. Esto es con la intención de que no se enreden y que no se atasquen los cordones en el momento de que tú necesites hacer algún ajuste. De esta forma. Sacamos los cordones así por el ojal y le vamos a colocar un nudo para que no se nos pierda el cordón. Y ahí automáticamente ya está alineada esa costura de la unión del elástico con la costura central del delantero de la prenda. Vamos a colocar allí un alfiler para que no se nos mueva. Ubicamos la segunda marca del elástico. Acá está la segunda marca del elástico y la vamos a alinear con esta costura del costado. Marca con costura. Sujetamos con alfiler. Ubicamos tercera marca del elástico y esa va alineada a la costura central del posterior. Y por último, la última marca, la alineamos con la costura de unión del otro costado. Ahora vamos a pasar una costura de zig zag por todo el borde. De hecho, podemos alinear el prensatelas al borde del elástico y vamos a pasar una costura de zig zag por ese borde, un zig zag mediano de aproximadamente 3.5 con un largo de puntada de 2.5. Realizamos una puntada con atraque adelante y atrás para que se sujete. Dejamos aguja clavada y comenzamos a estirar. Vamos a tomar acá donde está el alfiler inmediatamente al inicio de la costura y vamos a estirar lo suficiente para que la tela se alinee, se aplane con el elástico y no queden burbujas. O sea, ni más ni menos. Y pasamos la costura de esta forma. Llegamos a donde está el alfiler, retiramos el alfiler, dejamos la aguja clavada, acomodamos la tela con mucho cuidado de que no se cose, se una únicamente el borde de la tela con el elástico. Llegamos al otro alfiler, realizamos el estiramiento, verificamos que la tela esté bien alineada al borde y acá pendiente de no coser el cordón del elástico. Y el estiramiento, como te dije, lo suficiente para que se aplane el elástico con la tela del jogger, con la tela principal. Y continuamos pasando nuestra costura en zig zag por todo el borde. Fíjate, vamos estirando, vamos retirando alfileres y vamos cosiendo así de una sección a la otra y llegamos nuevamente al inicio. Hacemos un atraque y cortamos los hilitos. Aquí ya tenemos sujeto el elástico a nuestra prenda. Fíjate cómo nos va quedando. Allí nos va quedando. Muy bien. Si tienes overlock, este procedimiento lo puedes hacer con tu overlock. Ahora, ¿qué vamos a realizar ahora? Vamos a perfilar la tela de manera que nos quede al ras del elástico. que no quede sobrante de tela por encima del elástico. Entonces, con mucho cuidado, tal cual como lo estás viendo ahora, podemos ir perfilando. Vamos cortando los excedentes de tela de manera que queden bien al ras, bien alineado el borde del elástico con el borde de la tela. Fíjate cómo queda ya nuestro elástico puesto y ahora vamos a hacer este doblez hacia la parte interna. ¿Ok? Aquí tenemos nuestra pieza, nuestra prenda por el revés. Doblamos. Fíjate que aquí yo le pasé, yo como tengo una máquina de overlock, yo se la pasé. Pero, si tú con zigzag como lo hicimos al principio, queda perfecto. Ok. Doblamos hacia adentro y vamos a pasar una costura recta justamente por encima de esa costura de zigzag con la que sujetamos el elástico al principio. O, en el caso de que tengas remalladora u overlock, la vas a pasar justo por encima de la costura de overlock. Doblamos, ¿ves? Así hacia adentro, que esos son los 3.5 centímetros, te acuerdas del molde que se dejaron de holgura para el elástico y que no alteren la medida como tal de la prenda. allí doblamos hacia adentro y por todo el borde o justamente por arriba de esa costura de zigzag con la que sujetamos el elástico, vamos a pasar una costura recta haciendo los mismos estiramientos. vamos a estirar lo suficiente para que la tela se aplane y que coincidan las costuras por supuesto. Con esta otra mano ayudas a que corra la tela. Aguja clavada siempre pendiente en el momento de coser por donde están los bolsillos para que el bolsillo quede colocado hacia el lado que corresponde fíjate que no me queden burbujas en la cintura estiro y coso dejo aguja clavada pendiente con el bolsillo que quede bien colocado hacia el lado que se corresponda eso es muy importante y queda por debajo del elástico porque eso queda un poquito sujeta la costura el elástico sujeta el bolsillo estiramos y vamos a repetir este procedimiento por todo el contorno del elástico fíjate que aquí es prácticamente ya estamos llegando al inicio de la costura hacemos un atraque y acá fíjate que prácticamente ya tenemos colocado nuestro elástico ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a realizar una segunda costura decorativa mira, mira como nos va quedando acá así se ve por el derecho ciertamente podemos dejarlo así sin embargo es recomendable pasar una segunda costura y a veces hasta una tercera para evitar que el elástico se salga de su lugar en el momento de la lavada cuando se exprime todo eso entonces él mantenga su posición volteamos nuestra prenda por el derecho fíjate como nos va quedando así nos queda por el derecho el elástico uniformemente distribuido en su estiramiento y además tiene el soporte tiene el respaldo de el cordón que ya viene con el elástico entonces a cada punta del cordón también vamos a realizar un nudo como este para evitar que se salga esa puntica de los nudos es bueno colocarle quemarla un poquito con un encendedor para evitar que se deshilache ahora vamos a lo que se corresponde al al ruedo del mono o al bajo pues al dobladillo de la bota en este caso voy a doblar tres centímetros esta tela generalmente no deshilacha este tipo de tela no el que estoy utilizando no deshilacha mucho entonces simplemente voy a hacer un solo doblez así de esta forma ok un doblez de tres centímetros de esta forma ok y voy a pasar una costura recta en todo el bordecito de esta forma fíjate se me hace más fácil a mi palpo con el dedo lo que corresponde al borde del doblez alineo ese ese borde con la parte izquierda del borde del pie prensatela y paso una costurita recta aplanando bien la tela haciendo un poco de tensión no tanto estirando sino si haciendo un poco de tensión para que se aplane de esta forma y pasamos la primera costura por todo el bordecito por todo el contorno de la bota voy midiendo aproximadamente que mida sus 2,5 o 3 centímetros atraque adelante atrás cuando llegamos y se juntan la costura del inicio chévere mira como queda ves por todo el bordecito perfecto y ahora vamos a pasar una segunda costura paralela a esa que acabamos de hacer entonces alineamos la costura al borde del pie prensatela y le pasamos una segunda costura por el mismo contorno de bota paralela a la primera costura que acabamos de hacer fíjate como quedan esas dos costuritas paralelas super chévere super bonito y vas a repetir el mismo procedimiento en la otra bota exactamente igual fíjate como nos va quedando acá en la cintura puedes aplicar la misma técnica que hicimos en la bota de pasarle una costurita paralela al elástico pegado a la cintura e incluso en el borde superior del elástico también pudieras pasarle una tercera costura no hay ningún problema fíjate como va quedando nuestro mono ya está prácticamente listo terminado mira como nos queda bien bonito como puedes observar super fácil de hacer lo puedes hacer a la medida de cualquier niño hasta 12 años de edad sin ningún tipo de problema anímense háganlo no hay excusa fíjate que todo lo hicimos con nuestra máquina de coser familiar si crees que este contenido ha sido relevante y quieres apoyarle el canal la mejor forma de hacerlo es dando like hacer algún comentario compartirlo y por supuesto no dejes de suscribirte al canal así que bueno mis queridos amigos éxitos bendiciones y nos vemos en el próximo tutorial no dejes